Bueno, pues vamos a viajar hasta este punto de observación, a ver qué más se nos abre por ahí. Digo yo que se podrá pasar. Bueno, vamos a seguir hacia la misión. Ahí, ahí. Vale, vale. Confirmamos trofeo. Hembra, clase 1. Inspeccionar. Le hemos dado en el culillo. Venga, aceptar. ¿Está? ¿Está allí? ¿Qué es eso, tío? Sí. Descalzando, difícil. Ya hemos tenido que dar. Aquí. Muy bajo. O sea que le hemos herido. O sea que le hemos herido. Muy bajo. Correr. Vale, va por aquí. Esto se cruza. Aquí. Muy bajo. Sí. Sí. Vale. Clase 2. Macho. 21 kilos. Gris oscuro. Dificultad. Difícil. Bronce. Categoría de trofeo. Bronce. A ver. Munición apropiada para este animal. Has disparado menos de dos veces. Y no toca ningún órgano vital. Qué pena. Bueno, pues tenemos un coyote de nivel bronce. Guardamos pieza. Bueno, pues vamos a nuestro objetivo. Ha sido una pena. Una pena. Por si lo hubiéramos dado en el órgano. Hubiésemos a lo mejor subido a plata o algo de eso. O diamante. Pero bueno. Esto es las vías del ferrocarril. Bueno, seguimos. Es un menor calmado viviendo. No me interesa. Vale, pues aquí tenemos. Malas aguas. En 1998, lamentablemente, se declaró que la calidad de las aguas del lago de Laiton estaba amenazada, ya que estaban principalmente contaminadas por fósforo. Vale, pues nada. Información desbloqueada añadida al códex. Aquí tenemos. Aquí tenemos lo de las cornamentas y malas aguas. Vale. Y ahora vamos aquí a este punto de observación. Investigar. Nuevas ubicaciones añadidas al mapa. Vale, ¿esto qué es? Sin descubrir. Sin descubrir y sin descubrir. Hay un montón de cosas. A ver. Habilidades. localizar rastro. Nivel 1. Vale. Nivel 2. Aumenta distancia. Son visibles. Se destacan. Y puntos de ventaja. Conocimiento. Robé la información. De habilidad. Eso no tengo. Ventajas. Puntos de ventaja. 1. Memoria muscular. Mejora la velocidad de preparación tras disparar. Vale. Pues ya está. Nivel 4. Y ya hemos desbloqueado esto. A ver qué hay por aquí. Bueno. Pouca cosa. esto es un peligro a tener que que llamar para que reparen vaya es que si antes lo digo antes pasa bueno pues nada menos mal que hacemos un viaje astral y volvemos a resucitar pero vaya tela 2100 construir los apostaderos escondites de caza son ideales para la caza con señuelo vale y 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 Oh, están aquí. Muy fácil. Trivial calmado. Muy fácil. Nada. Fácil. A ver este. Bueno, vamos a este punto de información. Y este le cogemos también. Una nota escrita. He dejado esta nota para quien la encuentre. Seas quien seas, ve en paz. Ve al norte hasta el puesto más cercano. No te pierdas las curiosas lápidas en las cercanías. Vale, pues tenemos otro punto. Hacia el norte. Oh. vale, pues tenemos otro control de pieza munición inapropiada vale y ya llegamos aquí al otro puesto a ver qué hay aquí nada estas son las lápidas esas que decían coleccionable encontrado entrada al códex qué hay por ahí o sea que hemos encontrado una reliquia o sea que hemos encontrado una reliquia pero dice en el códex será aquí artefactos insignia de la primera guerra mundial sí, es esto puntos de referencia y regiones vale vale, pues vamos a ese puesto exactamente y lo reclamamos vale así que nada lobos pues hasta aquí el episodio de hoy cortito, interesante ya hemos cazado una pieza en bronce nos ha fallado el órgano así que nada sed felices y no olvidéis aullar a la luna chau chau nos vemos y y y y ¡Gracias!